Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en el desafío de esta semana? Espero que hayan podido lograrlo. Lo que vamos a ver ahora es la explicación científica que permite realizar este desafío. Pero antes, quiero que observen lo que ocurre cuando yo giro la pelotita que está dentro de esta copa. Ahora imagínense que repentinamente la copa desapareciera. ¿Qué va a pasar? La pelota va a salir disparada probablemente hacia ustedes. ¿Por qué ocurre esto? Al yo producir este movimiento, el vaso está ejerciendo una fuerza en esta dirección, hacia el centro, sobre la pelota. Eso se conoce como una fuerza centrípeta. Algo similar ocurre con este audífono. El cable está ejerciendo una fuerza que hace que el audífono mantenga este movimiento circunferencial. Si no existiese, el audífono seguiría su camino probablemente en dirección a ustedes. Esto tiene relación con la primera ley de Newton o la ley de inercia. Un cuerpo va a tender a mantener su estado de movimiento uniforme o de reposo a menos que una fuerza lo altere. Además de la fuerza centrípeta que empuja la pelotita hacia el centro, existe otra fuerza presente, que es la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga, una buena manera de verlo como ejemplo, es imaginarse que van en un auto y que este auto toma una curva. Si tomase la curva y doblase a mi izquierda, uno tendría a irse en esa dirección. Ahora, si yo golpeara la puerta del automóvil, yo voy a sentir que me está devolviendo hacia el otro lado. Por un lado, siento la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta que ejerce la puerta del auto sobre mí, me está devolviendo. La fuerza centrífuga generalmente se conoce como una fuerza ficticia o una fuerza de inercia. Está dada solamente por mi tendencia a mantener la misma dirección que yo debía llevar. Por lo tanto, necesito otra fuerza que lo altere. Centrífuga, centrípeta, hacia afuera y hacia adentro. Al realizar este movimiento, tengo una fuerza centrípeta, tengo una fuerza centrífuga que está sintiendo la pelota y además tengo fuerzas de fricción que van a depender de qué tan rápido estoy realizando este movimiento. Y es precisamente esta combinación de fuerzas la que logran permitir realizar nuestro desafío. Esa combinación de fuerzas entre la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga que siente la pelota y las fuerzas de fricción logran vencer, al menos por un momento, a la fuerza de atracción gravitatoria. Es necesario que se cumplan ciertas condiciones, tengo que hacerlo lo suficientemente rápido y también no funciona para todo tipo de vasos. Pero sin embargo, es muy útil para poder observar este tipo de fuerzas presentes en los sistemas que están rotando. Síganos para más contenido a través de las redes sociales, a través del MIM en Casa y nos vemos en otra ocasión para un próximo desafío. ¡Chao! ¡Gracias!